¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Las imágenes no podrían ser más conmovedoras. El dolor de la pérdida en la tragedia de Beirut no se limitó a la destrucción de edificios y la muerte de familiares. Los animales también sufrieron por la catástrofe. Nunca imaginé que la gente no vendría y nos diría, oh, estás ayudando a los animales, no a las personas. Nadie dijo eso. Esta tragedia fue tan triste que sacó la compasión de todos hacia todos los seres vivos. Y esto es algo realmente hermoso. La gente se unió en tantos frentes. La monstruosa explosión en el puerto de Beirut mató a más de 170 personas y dejó al menos a 6.500 heridos en toda la capital libanesa. En el caos que siguió al desastre, muchas mascotas, algunas de ellas heridas, huyeron de sus hogares. Nuestro objetivo es reunir a todos los dueños de mascotas con las mascotas perdidas o heridas. Ya hemos unido a 80 dueños de mascotas con sus gatos y perros y es una sensación increíble verlos reunirse. Estas personas saben que han perdido sus casas y lo único que quieren es recuperar a su mascota, este ser vivo, que es su último vínculo con su hogar. Los testimonios tras la tragedia solo refuerzan la importancia del trabajo de recuperación de mascotas. Estaba muy angustiada, como si me hubieran quitado algo. Quería a Luki y es un ser vivo, es parte de mi familia. Una semana sin él fue como un infierno. Las familias libanesas tienen un largo trabajo de reconstrucción por delante, pero con sus mascotas de vuelta creen que ya han recuperado lo más valioso que había en sus casas.